Estamos en el centro de alto rendimiento en Tijuana, donde continúa la actividad de la Olimpiada Nacional 2013. Nuevo León tuvo participación en clavados y tiro con arco. Aquí están los resultados. En lo que fue otra jornada positiva para los arqueoros neoleoneses. El joven Rodolfo Fito González se adjudicó la segunda presea dorada en la modalidad de 30 metros en tiro con arco. El ahora doble medallista se siente feliz por los resultados obtenidos en lo que va de la justa. Estoy muy orgulloso de estas medallas, me siento muy satisfecho con los resultados. Siento que es un buen resultado el día de hoy, porque ayer conseguimos un oro y una plata y hoy estamos dando dos oros y una plata. Sí, claro que sí, el nivel de mis compañeros y míos es alto a nivel nacional. Estamos buscando ser los mejores y todavía faltan varias competencias, que son las de equipos que podemos ganar otros oros. Otro deporte que sigue sumando es el de clavados, que continúa su actividad en el centro acuático. Aquí también esperan entregar buenas cuentas a la delegación de nuestro estado. Todavía faltan muchos días de competencia para decir si vamos a dar el pronóstico si cumplimos o no, porque sí está un poquito agarrida la competencia, hay muchos clavadistas buenos, pues todavía faltan varios días de competencia para saber cómo se van cumpliendo las expectativas. Por lo pronto empezamos bastante bien. Aquí el rival siempre ha sido Jalisco, o sea, ha sido Baja California Norte, Baja California Sur, y aquí en clavado, pues, o sea que México es muy desarrollado en clavado en todos los estados, pues aquí cualquiera te da una sorpresa y sale, le saca una medalla y te la quita a ti. Con imágenes de Hernán Rojas, Juan Pablo Llanes, enviados especiales, TV Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.